Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo austriaco Red Bull. Bueno, como ustedes saben, Red Bull, como dice el título de esta noticia, presentará sus nuevos colores para el próximo día 17 de febrero. El próximo día 17 de febrero será la presentación del nuevo monoplaza de la escudería austriaca y como sabemos, Tag Heuer será el nuevo sponsor de la marca suiza relojes Tag Heuer, de relojes de lujo, será el nuevo sponsor del equipo austriaco cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 y habrá que esperar a la pretemporada para que se vea todo el monoplaza. Como sabemos, Tag Heuer no solamente será patrocinadora de Red Bull, este año también será el proveedor de motores de la escudería austriaca, porque como todos sabemos, los motores que va a llevar la escudería serán Tag Heuer, precisamente los mismos relojes que patrocinan al equipo Red Bull. Y se dice que la presentación será en Londres, precisamente va a ser en Londres la presentación del equipo Red Bull con su nuevo monoplaza. Y se espera una diferencia definitiva, una diferencia significativa en la decoración por la salida de su antiguo patrocinador, la marca lujosa de Nissan Infinity y la entrada de la marca Tag Heuer. Y en Londres, precisamente Red Bull va a dar a conocer su nueva gama de colores para su nuevo monoplaza de esta temporada 2016. Así que bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.